Sintonice el Cien del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Pero como sabe, es que entra por los ojos, ya si usted ve el queso que tengo aquí, ya con verlo, uno se lo come con los ojos. Bueno, pero si de presencia es fantástico este queso, imagínese usted cuando prueba un poquito, un poquito de estos quesos fantásticos, de una empresa familiar que desarrolla todos estos productos lácteos, con mucho cuidado y con el compromiso de crear productos únicos y exclusivos. La empresa se llama Caprilac, y tengo aquí un queso, bueno, tengo, teníamos un queso hace un rato, pero parece como que sea, ¿sabes? Que, como que desaparece, es decir, que nos lo comemos. Un queso artesano de producción ecológica, de Caprilac. Mire, voy a ir con Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos vamos a ir hasta la fábrica, hasta la empresa. Ya, por cierto, la empresa está en Cartagena, está en Murcia. Con Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, y la sintonía de Onda Cero en este programa más de uno, nos vamos a ir derechitos directamente hasta Cartagena y Murcia, para entrar en Caprilac. ¿Y sabe usted quién es el que nos va a abrir las puertas de esta empresa familiar con sus productos lácteos? Que elaboran todo con un cuidado y un arte y un respeto, que es fantástico. Así sabe de bueno todo lo que hacen, claro. Pues el que se encarga de abrirnos las puertas es nuestro querido amigo Andrés Bernal Conesa, que es el gerente de Caprilac, al cual ya tengo el placer de saludar. Bueno, Andrés, bienvenido, hombre, a la sintonía de Onda Cero. Buenos días. Buenísimos días. Oiga, que enhorabuena por este queso. Está riquísimo. Ha llegado aquí a la emisora por sorpresa esta mañana. Y ya vamos a un ritmo con el queso que no creo que llegue en las dos de la tarde y está todavía vivo. Muchísimas gracias. No se preocupe porque le mando otro después. Muy bien. Oiga, Caprilac, una pequeña empresa familiar. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo comenzó Caprilac? Bueno, Caprilac empezó hace unos 18 años y empezó en principio como un proyecto de fin de carrera de mi hija. Y conforme fue terminando ese proyecto, pues nos convenció y empezamos a llevarlo a la realidad. Y así empezó. Nosotros teníamos una granja propia en producción ecológica y, bueno, pues también así ha servido para añadirle un valor al producto que nosotros producíamos. Y, bueno, el producto creemos que… o trabajamos. Trabajamos para que cada día sea más perfecto. El disponer de una granja propia, eso, pues repercute en la calidad de la leche, ya que la podemos transformar rápidamente, sin tiempo de conservación ni transportes. Esos dos factores, bueno, son negativos para la leche, de una manera bastante notable. Y, por otra parte, pues si es ecológica, pues estamos añadiendo una seguridad alimentaria muy importante porque está libre de residuos químicos como pueden ser pesticidas, herbicidas, fungicidas y, por supuesto, también transgénicos. Con lo cual, bueno, pues nuestra materia prima está en las mejores condiciones para sacar un buen producto. Sí, sí, así son los quesos puros de cabra. Exactamente. De caprilac, quesos puros de cabra. Estamos oyendo un pajarillo al fondo, don Andrés, que da una alegría, da una vitalidad. Un pajarillo, ¿tiene usted un pajarillo o varios pajarillos? Sí, 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 bueno, es que dentro no hay muy buena cobertura y estoy en el exterior y, bueno, pues tenemos aquí la prima naturaleza. Claro, claro, y la alegría que dan los pájaros. Voy a presentarle a gulliveria.com y directamente en nombre de gulliveria.com a su responsable, que es Juan Martínez. Ya sabes que gulliveria.com es el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España. Juan, bienvenido. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Yo, Andrés, quisiera que nos contara un poquito, yo he visto que la bandera de su casa es el respeto, la pasión y el producto. Que nos vaya espejando un poquito estas palabritas. El respeto, por ejemplo. Pues sí, el respeto a todo, a la naturaleza, a nuestros animales. Una de las cosas que más cuidamos y que, bueno, pues está en nuestra bandera es el bienestar de nuestros animales. Porque creemos en dos razones principalmente. Una es que creemos que si estos animales están bien cuidados, bien sanos, bien tranquilos, disfrutan de su bienestar, eso de alguna manera también se transmite la leche. Y por otro lado, pues también como alivio a nuestra conciencia. Sabemos que explotamos a estos animales, pero como yo digo, vivimos de ellas y convivimos con ellas también. Por lo tanto, mismo se crean unas relaciones sentimentales ahí que de alguna manera tratamos de compensarlo con el mejor trato y el mejor bienestar posible para ellas. Y esta segunda frase, la pasión, ¿qué significa? La pasión, bueno, pues porque creemos en lo que hacemos, en lo que nos gusta y creemos que estamos haciendo algo bueno, algo distinto, algo que nos satisface. Y el producto final, pues es un producto hecho con la materia prima que disponemos y ya con la petrañía, con el oficio de 20 años, pues no podía ser de otra manera. Es excelente y para eso trabajamos todos los días. Muy bien, sí. Y ahora quisiera que nos contaras un poquito qué tipo de quesos elaboráis. Sí, pues mire, pues tenemos cinco variedades de queso. Dos tiernas cremosas, semejante, no iguales, por supuesto, pero semejantes al Camembert. Dos, que llamamos queso tierno, dos semicurados y un oro, que le llamamos un añejo, pero que por su calidad, pues se nos ha ocurrido que es comparable con el valor del oro, ¿no? Y la gama de quesos azules, ¿estos de vaca asturiana? Sí, bueno, esa no es nuestra. Esa se ha tenido para, bueno, pues para completar la gama en algunos clientes, sobre todo comercios que nos lo exigían. Bueno, nos lo exigían, nos pedían esta gama. Esas azules, pues estamos tratando de conseguirlas con leche de cabra y nosotros, ¿no? Estamos en ello, pues posiblemente muy pronto estará a la venta también. Pero vamos, que de momento estamos concentrados en las cinco variedades estas. Son unos quesitos de aproximadamente alrededor de los 300 gramos, cuarto de kilo, 300 gramos. Y está dando mucho juego porque por poco más de un kilo de queso se dispone de toda la gama y, bueno, pues tienes, para cada momento tienes entonces a mano un quesito. Estos quesos, los dos tiernos, pues para fruta, incluso con mermelada, para gratinar, son extraordinarios. Y, por supuesto, el oro, bueno, el oro, una... Como dicen los catalanes, es tomar el vermuc con un buen vino y este queso, con una viruta de queso tienes un sabor perdurable. A mí me lo va a decir, que tengo aquí... A dos carrillos estoy ahora mismo, a nosotros nos lo va a contar. Nosotros, el que tenemos aquí es, el que nos ha enviado usted, es un... Es que es homeo mobo blanco con ñoras, ya por fin sé lo que son las ñoras. Pero para quien no sepa qué es una ñora, ¿cómo lo podríamos definir? Una ñora es un pimiento disecado, un pimiento que cuando llega a su estado de maduración, más y más, está rojo, y entonces se deshidrata, se seca de forma natural. Luego, ese pimiento, o bien se... se hidrata otra vez, en cocina, se aprovecha la carne, o nosotros lo que hacemos es triturarlo. No molido, triturado nada más. Y entonces, esas partículas son las que le añadimos al queso, que, bueno, pues van dejando su sabor de una forma natural en el queso. Entonces, Andrés, ¿cómo definirías el sabor, por ejemplo, de vuestros quesos? ¿Qué sabor vamos a encontrar? Pues, mire, en los tiernos va a encontrar un sabor fresco, que completa todos los matices de sabores. Por ejemplo, sabor a leche pura, ese es el moho blanco. El teñora, pues, está entremezclado con cierto sabor a pimiento, pero muy leve y muy suave. Luego, pues, los tiernos, y sobre todo, sobre todo, el oro, para el que le guste el queso curado, cusañejo, tiene una profundidad de sabor tremenda. Deja un regusto en el paladar. Y, bueno, lo que le he dicho, con poquísima cantidad. Los clientes me dicen, pero si es que con una diluta ya está uno, te deja un sabor que no... Incomparable. Nos hemos soltado, don Andrés, el oliva, el queso semigurado de cabra, oliva y el pimentón, que también son importantes, y también tienen un sabor exquisito. El del pimentón, pues, imagínense ustedes, un queso de cabra con pimentón, evidentemente. Sí, sí, también el pimentón, pues, bueno, aunque el pimentón está, es pimiento molido, está dado en la superficie, en el exterior, pero también penetra su sabor. Y el oliva, pues, bueno, está curado con, o semicurado con aceite de oliva, con baño de aceite de oliva, y es muy puro, es un sabor muy puro. Este es, bien, el pimentón está influido, lógicamente, por el pimentón, el otro es pureza pura. Para hacer, por ejemplo, un queso de cabra ecológico, imagínense, querido amigo oyente, que hay que pasar varios procesos. Primero, pues, la forma de hacer. Ya saben que Caprilac hace esos quesos tradicionales y artesanos con las recetas de hace muchísimos años cuidando el medio ambiente. Pero, ¿hay alguien, hay un ser vivo que es fundamental para el queso de cabra? Evidentemente, lo han adivinado, son las cabras. Las cabras que tiene Caprilac son cabras de raza murciano-granadina, que desde hace, pues, décadas, yo creo que es el modelo de producto sostenible, y de dónde ustedes realmente sacan toda esta materia prima tan exquisita para hacer estos quesos. Háblenos de esas cabras. Para hacer un queso ecológico, imagino que las cabras no tienen, bajo ningún concepto, que comer nada que sea químico. ¿O no es así? Claro, claro. Vamos a ver, los principios ecológicos, lo que nos exigen a todo agricultor o ganadero ecológico, es que cumplamos tres principios. Uno es que la alimentación tiene que ser exclusivamente de producción ecológica. Como me parece que he referido antes, esta alimentación, que en nuestro caso son cereales, forrajes y pradera de alfalfa, pues, están libres de semillas que hayan sido cultivadas cultivadas de forma ecológica, libres de insecticidas, pesticidas y demás productos químicos que puedan ser permitidos a la leche. Por otra parte, la forma de sanar a nuestros animales también está limitada. No podemos gastar productos químicos, por supuesto, antibióticos tampoco, y las curamos de forma natural, con principios de hierbas, cortezas, e incluso con ajo. El ajo se está dando mucho bienestar a los animales y se está empleando tanto en la alimentación, se le incorpora una pequeña cantidad, como en preparados curativos. Y, por otro lado, también incide en el bienestar animal. Entonces, nos exige una densidad por espacio y eso, pues, quiero es que no, garantiza una mejor calidad de la leche. Lo que quisiera, Andrés, preguntarle sobre la granja que está en San Isidro, ¿no? Sí, la granja está en un pueblecito de Cartagena a 10 kilómetros que se llama San Isidro. Si nosotros pasamos un día por allí ¿podemos visitar la granja? Hombre, por supuesto, serán muy bienvenidos. Sí, porque a mí me encantaría. ¿Cuántas hembras de chelacil de raza murciana tiene usted, más o menos? Sí, estamos sobre las 700. 700. ¿Y las hectáreas? ¿Cuántas hectáreas tienen para estos cultivos ecológicos? Sí, bueno, pues, la finca aproximadamente aproximadamente unas 30 hectáreas tiene. Son productos ecológicos, amigos oyentes. En Caprilac se mima pues a todas las cabras de raza murciano-granadina, que es la raza autóctona de la región. Esta leche tiene tanta calidad y es tan diferente que es idónea. Es la ideal para la obtención de quesos con gran riqueza organoléptica. Se llama Caprilac. Hay una página web que es www.caprilac.net Si ustedes se meten en caprilacacacabadoncdecasa.net ustedes pueden ver los productos, ustedes pueden entrar en la tienda y, bueno, seleccionar pues estos quesos de cabra que de verdad pues son fantásticos y tienen una pinta... Mira, aquí tenemos uno, ya les he dicho al principio, que es queso moho blanco con ñoras. Este es uno. Otro es el queso oliva, que es de cabra semicurado. Otro es el queso semicurado, queso cabra semicurado con pimentón. Tenemos otro que es el queso moho blanco, cabra tierno, que es un queso tierno. Y el oro, el oro cabra curado, que es un queso fantástico. Ustedes, por ejemplo, de cara al día de la madre, ¿verdad, Andrés? Porque ¿cuánto tiempo se tarda desde que pedimos, no sé, un lote de quesos a Caprilac hasta que lo tenemos ya en la mesa de casa? Pues 24 horas. Normalmente 24 horas. O sea que estamos a tiempo, ¿no? Para el día de la madre, el primer domingo de mayo. Y regalar un queso, es un regalo diferente. Eso iba a decirle, que estamos recibiendo muchísimos pedidos para el día de la madre. Personas, incluso, hoy esta mañana hemos recibido uno de un chico que está en Alemania y nos ha pedido que le mandemos una cajita con las cinco variedades a su madre, que está en Salamanca. Pues muy bien. Esto es un regalo diferente, ¿verdad, Juan? El día de la madre, una caja de quesos. Todo el mundo, pues un gran porcentaje de la gente regala rosas, bombones, y nosotros un queso, dos quesos de Caprilac. Hablando de estos quesos, don Andrés, el maridaje, ¿qué vino sería el ideal para, por ejemplo, el queso, el oro? ¿Un vino blanco, un vino rosado, un vino tinto? Para mí, el tinto. El tinto, un buen tinto, es el maridaje mejor, pero bueno, en gusto ya sabemos. Pero el tinto le va muy bien. Aunque también, al que no le guste el vino y le guste la cerveza, pues también con una buena cerveza tampoco estaría mal. Muy bien, pues yo no sé si Juan quiere... Sí, es que te lo comentario, nada más. Como curiosidad, ¿por qué hacer los quesos con leche de vaca? Digo, de oveja y no de vaca, por ejemplo. Vamos a ver, nosotros no hacemos con oveja, hacemos con cabra. Con cabra, perdón, sí. Cabra. Tenga en cuenta que la vaca históricamente no ha estado ligada al Mediterráneo. Ha sido la cabra y en tal caso la oveja. Pero vamos, la cabra es por excelencia la leche que se da en todo el Mediterráneo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ha aportado también mucho a la, bueno, pues a la dieta mediterránea, es un componente más de esa dieta mediterránea. Y nosotros, pues, bueno, pues disponemos de las cabras, nos gustan las cabras y fabricamos solamente queso de cabra. Apunte usted en la página web que es bien sencilla donde van a poder ver estos quesos de cabra caprilac.net Empieza por C y acaba por C de casa caprilac.net Amigo Andrés, Andrés Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Le enviamos un abrazo muy, muy grande y le emplazamos pues hasta cuando usted quiera con sus quesos de cabra. Cuando quieran estamos disponibles. Muchas gracias. Gracias a usted. Juan Martínez, gugiberia.com Gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Jorge. Adiós. Gracias, Andrés. Guigiberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliberia.com El 100 del sureste, Onda Cero.